Pues venga, vamos a ver el tráiler todos junticos una vez más, ¿vale? Vemos el tráiler y nos paramos en momentos puntuales Hay como dos o tres cosas interesantes de comentar, ¿vale? Así que vamos directamente al grano Vamos a hacerlo del tirón y luego lo paramos, ¿eh? Primero lo vemos todo entero Díganme, ¿es realmente tú? ¿Estamos en el horario? Por favor, señor presidente, estoy pediendo que te reconsigas No, pregúntale Director Twisty La llanta del cobrado del director ha lleno de la sala de nuevo Mako, supersatura se confirmó Engajando materiales para reducir la temperatura. Madame Director, te has reunido brevemente. ¡Para! Tu timing es impecablemente atrocious. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Parece el sombrero en el loco, tío. O sea, what the fuck. Bienvenido a la Hommebee Inn, Cloud. La verdadera belleza es una expresión del corazón. Una cosa sin la maldición. A la que las nociones de género no se aplican. Espero que la secuencia de esta sea más larga, también te digo. No incluso una. ¡No! Pero tú eres tan hermosa. La verdadera de ser hoy es... ¿La verdadera? ¿Pathetic? ¿Eh? ¿Quién de ustedes ha dicho eso? ¡Tienes una boca en ti! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿no es que pasamos un tráiler super largo? Es que pasamos un montón de cosas, es un tráiler super largo, tío. Y tira dos partes el tráiler, ¿eh? ¿Entonces, qué diablos es? Una pregunta fascinante. La voz de Resterce es la polla. El doblaje de Resterce es la puta hostia. Y ahora viene la parte gorda de gameplay. La música, tío. Es que tiene tantas mierdas el tráiler este. Tiene demasiadas cosas incluso. Casi cuatro minutos, tío. O sea, voy a haber sacado uno solamente con esta parte y otro con los personajes de Shinra y ya está. Tiene más atención de lo que vamos a obtener. Sí, ¿no? Sé a estas personas. Y sé que nunca van a dejar a Aerith ir. Ella es la última anciana vivienda en el planeta. Pensad en lo que eso significa para los científicos. Esto es... La fuente de todo. Tentáculos por supuesto, Tentáculos y Aerith. O sea, nada puede fallar ahí. Nada puede fallar. Esta compañía de poder de Shinra no es el gran enemigo. Te prometo que hay una gran peligro. Solo quiero hacer todo en mi poder para ayudar a todos ustedes, y al planeta. ¿Qué quieres hablar de esto? Los ojos y la nariz están bien. La boca parece la típica boca que pones en el FaceApp, o sea, no parece realista. O sea, parece un filtro, francamente. Tiene la cara muy rara. Y para ser Cloud joven, que se... o sea, el pelo con coleta, es más pequeñajo, lo veo demasiado formado. En el sentido de que se parece mucho al Cloud que vemos en el juego normal, o sea, debería ser más pequeñajo, ¿no? Este plano está guay, la verdad. Este plano está bastante, bastante guay. O sea, las proporciones están bien. La ropa, o sea, todo ese tipo de cosas están guays. ¿En este punto creéis que...? ¿Creéis que todos vengan a Sephiroth? ¿O simplemente están flipando porque Cloud no reacciona? ¿Creéis que todos vengan a Sephiroth? ¿O que solamente suena una alucinación de...? Yo creo que no, ¿no? Me encanta cómo están definiendo a los personajes con un pequeño detalle. En este caso, Scarlet, pues, pisándole a la espalda al nota. Al soldado de Sinra. Pobre hombre. Y este me perturba muchísimo. Tiene acento... además tiene acento británico. O sea, la parte de Cloud transformándose... bueno, disfrazándose de chica, en este caso. En el Honeybeein, espero que sea bastante, bastante más... Largo. Bastante más largo. De hecho, no estaría mal que esto fuera alguna especie de secuencia musical o lo que sea. El tío, por cierto, se parece un montón a Miguel Bosé. Se parece un montón a Miguel Bosé, tío. Por la puta cara, sin ningún sentido. O sea, se parece un montonazo. Las chicas no están muy sexualizadas, lo cual es curioso. No están muy sexualizadas, a pesar de ser prostitutas. De hecho, diría... Diría... Diría que las chicas tienen menos pecho que Tifa, ¿eh? Diría que están menos sexualizadas que Tifa. A priori. La verdadera belleza es una expresión del corazón. Una cosa sin cambios, a la que las nociones de género no se aplican. Mola, ¿eh? Mola. Mola un montón. Cloud está como muy iluminado por la vida. Fijaos en esto, ¿vale? Llevamos tiempo... ¿Cuánto llevamos sin ver Midgar? O sea... La ciudad de por sí. Hay vida en el exterior de la ciudad, lo cual está guay. Vemos a las personas... Teniendo una vida... Interesante. Es que mola Mogollon, tío. Espero que sea todo interactivo, ¿eh? No. Pero tú eres tan hermosa. Hoy es verdad para mí, ¿eh? Hoy es... Patético. ¿Eh? ¿Quién de vosotros ha dicho eso? ¡Tú tienes una boca en ti! Ojo a esta frase, ¿vale? Ojo a la frase. Concédeme otro duelo solo contra ti. ¿O habían peleado antes, quizá siendo soldados, o es el segundo combate contra este tío en el juego. Que puede ser cualquiera de las otras cosas, claro. O sea, o se conocen... O se han pegado previamente en algún momento del juego. Lo cual está bien. O sea, no va a ser todo... No va a ser la primera aparición del tío, ni de coña. Básicamente. ¿Crees que es un segundo tal? También voy a decir una cosa. Si solamente es contra él, puede estar guay, ¿eh? Si solamente es contra él, puede estar bastante, bastante guay. O sea, que haya combates individuales uno contra uno. Tipo el de Kimari contra el Ronso en Gagazet. Ese tipo de cosas molan muchísimo. Molan bastante, bastante, bastante. Que no sea todo con grupos, ¿sabes? Y Red XIII es la puta polla. O sea, sinceramente, Red XIII se ve increíble. O sea, ya lo vimos en el League. Básicamente. Pero se ve... Acojonante. Es que se ve de putísima madre, tío. O sea, han conseguido que no sea creepy. Siendo un perro que habla, básicamente. Y que tenga una personalidad... Visual, quiero decir, marcada. Yo estoy convencido... Muy convencido de que... A ver, es que era evidente. Si el juego va a durar hasta Midgard... Por lo menos está hasta Midgard. Red XIII iba a ser controlable, seguro. Aunque fuera durante 4 o 5 horas. Entonces... Era lógico que iba a salir. Se consigue en Midgard a Red XIII. O sea... Pero está guay. Una reunión... Muy, muy, muy buena. Y así es la hipótesis proveniente correcta. Esta parte nos parece muy... Muy Kingdom Hearts 2, tío. Con la organización... Todo el rato observando a Roxas... A ver qué cojones hace. A ver tal. Se han convertido a Ojo... En una especie de observador... De gran hermano. ¿No es un poco de ese rollo? O sea... No sé. Parece el Game Master, ¿no? Que está controlando a Cloud... Siguiendo sus pasos, viendo lo que hace. Sí, pero como está viendo a Cloud todo el rato... Y le contesta así, ¿sabes? Es la duda que tengo. Y este combate... Pues es la puta polla. O sea... Me encantan las animaciones que tienen, tío. Ojo al diálogo... Gutai. Hace mucho que no juega... Al set original, ¿vale? ¿Alguien recuerda si Gutai... Se mencionaba... Mucho antes de ir a Gutai per se? Pues así en oscura... A Eris. Gutai estaba como... Como random, ¿no? O sea... Es que... Que yo recuerde Gutai... Igual se mencionaba de pasada en algún diálogo... Pero no en... No en poca... De Barret, ni de coña. ¿Sabes? O sea, en poca de los miembros de... De... De Avalancha, ni de coña. O sea, que si esto está así... Es que Gutai está mucho más introducido... Y obviamente... Esto confirma que... Que Yuffie... Y... De secundar... O sea... De personaje opcional... Los cojones. ¿Sabes? Los cojones. O sea... Va a estar metidísimo en el equipo... A la puta fuerza... Y... Y Gutai va a estar mucho más extendido. O sea... Va a estar muchísimo más extendido. Bueno, también os digo una cosa... Tiene sentido... Tiene mucho sentido... Que... Que para darle coherencia al mundo del juego... Conozcan que Gutai existe... Que es una... Una ciudad... ¿Sabes? Tiene sentido que conozcan... Lo que colinda las diferentes zonas de donde viven... Pero... No sé... Le metámosle a un huevo, ¿eh? Estamos aquí para rescatar a Aerith... ¿Recuerdas? No necesitamos más atención... Que lo que vamos a obtener... Sí, sí. Fijaos que el plot de... El... Lo que es el guión del... Del juego... Lo tenemos ya marcadísimo. O sea... Está 100% marcado... En este punto. O sea... Van a cerrar cuando rescates a Aerith... Sin más. No tiene mucho misterio. O sea... Tienen ya cerrado el plot... El plot completamente... A partir de este tráiler... Se ve... Que está cerradísimo. Claro, Dicefa tiene a Retece delante, ¿verdad? Pero Retece no está con... Con barra de... Bueno... Esto no es representativo porque... Libertad tampoco salía con barra. O sea... Libertad tampoco salía con barra... Con lo cual... Obviamente... Eh... Es un tráiler. No está al 100% hecho... Con lo cual no tenemos nada que... Que tal. Tremendo, tío. Pero lo he dicho, eh... Lo de Retece no tiene que ser... Representativo en lo absoluto, eh. Es que es raro... No puede ser que Nanaki sea un... Un personaje de la IA random, ¿sabes? Sería decepcionante... Y de hecho... Dudo mucho que sea simplemente... Un personaje de la IA. Sería... Muy, muy, muy decepcionante. La gente espera a controlarlo. Y creo que Square lo sabe. O sea... Square no es gilipollas. Es avariciosa, pero gilipollas no lo es, tío. Estoy convencido de que Retece va a ser controlable. Segurísimo. Si ya está hecho, joder. O sea... Lo dejan hecho para el segundo. Es que no... No tiene más. E insisto... Mantengo... Que va a... Que el juego va a acabar después de salir de Midgar. Pero no... No después de salir de Midgar, sino... Después del flashback. Para mí, por lo menos, el flashback se va a contar. Y va a acabar con el puto flashback el juego. O sea... Acaba el flashback y ya. Y cuando acaba el flashback, se acaba el juego. Sale una cinemática de la polla. Y te dicen... Venga, crack. Entretente. Cazando mierda por el campo. Criando chocobos. Pescando. O... Matando la Midgar Zulum. Y ya está. Y ese va a ser el final del juego. Un postgame de poquitas horas. En el cual te enfrentas a un par de jefes secretos. Y tengas libertad para moverte por el escenario. Creo que va a ser el final del juego. Que no va a ser únicamente... Sales de Midgar y se acaba. Sería muy, muy absurdo.